Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Informativo Mundial. Una nueva tormenta solar golpeará la Tierra en los próximos días, mientras una grieta se abrió hoy en el campo magnético de la Tierra. Mike Koch, que trabaja en operaciones de meteorología espacial, dijo a una fuente, ha habido varias erupciones CME, eyecciones de masa coronal, en los últimos días tormentas solares, pero también hay un agujero coronal, las estructuras parecidas a un agujero negro que es el disco central. Y es correcto, el espectáculo cósmico no ha terminado. El Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica muestra que se espera que una clase G1 impacte nuestro planeta tan pronto como el jueves y hasta el viernes. Los datos también muestran que el martes se abrió una grieta en el campo magnético de la Tierra, dando paso a la entrada de vientos solares en la magnetósfera de nuestro planeta. Una región que nos protege de las dañinas partículas solares y cósmicas. Además de debilitar la red eléctrica e interferir en el funcionamiento de los satélites, la NOAA advierte que este tipo de sistema afectará en gran medida a los animales migratorios. El Centro de Predicción del Tiempo Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica indica que se espera que una clase G1 impacte a nuestro planeta desde el jueves hasta el viernes. Hasta aquí este reporte, no olviden suscribirse, darle like y compartan la información.